El presidente Laurentino Cortizo llamó a los diferentes sectores del país a un diálogo para frenar las protestas en Panamá. Tras varios días de protestas y bloqueos de carreteras, el gobierno de Panamá convocó a una mesa de diálogo con los diversos sectores que participan en las manifestaciones. El presidente Laurentino Cortizo señaló que la idea es que encontremos juntos soluciones viables y factibles a los problemas que aquejan a la sociedad, al tiempo que pidió se realice un diálogo sincero para encontrar una pronta solución. Comprendo la insatisfacción de los diversos sectores por la situación que vivimos causada por los efectos de la pandemia y las consecuencias del conflicto en Ucrania. Quiero anunciar que he decidido ampliar la medida de congelar el precio del galón de combustible en 3.95 para los vehículos particulares a nivel nacional a partir del 15 de julio. Las protestas iniciaron por el alza en el precio de los combustibles, más de un 40% en los últimos seis meses, pero después las exigencias se ampliaron a temas como el gasto de gobierno, las carencias de salud, educación y empleo. El pueblo en general está en la calle por la canasta básica, que la rebajen, la alza el combustible, que la bajen también. Y hacer un llamado al presidente de la república que atiende a nuestra petición. Al no atender nuestra petición nosotros ya entonces movilicemos a nivel nacional de los territorios indígenas de Panamá. La mesa de negociación se inauguró en el Centro de Convenciones de la Ciudad del Saber, en la capital del país, con presencia de representantes de la Iglesia Católica y varios funcionarios del gobierno. María Esther Ordóñez, Acción Día.